Ahora si, esperemos que el bueno era el video Focos de pellizco, esperemos que sean estos Y se quemó también todo lo que es la iluminación Voy a desbaratarlo, no me acuerdo como viene por dentro Ahorita voy a ver Si la cagas, vete, echamos de pie No, no, ni siquiera se tiene que desbaratar Más a gusto Tan simple, tan sencillo Ya me quiero traer la grúa En la parte de abajo se zafan Y, parece ser que si son de pellizco Completamente quemado Me imagino que estos si tienen posición O quien sabe Si, si tienen posición Si lo ponen de un lado y no funciona Pues lógicamente Dale la vuelta ¿Por qué? Porque son diodos leds Y como que son chafitas y chinos Si entra el positivo Es un diodo Si entra el positivo por el ánodo o el cátodo Pues no va a pasar la corriente por el otro lado Así que, nomás dale la vuelta Es lo único que tienen que hacer No están quemados Bueno, ese es uno Le decimos como los chilangos Le cambio de luxe Bueno, en la noche le tomo otro video Porque al solazo no le vamos a ganar Ahí quedó uno Y vamos a aprovechar El de las luces altas Si funciona El de la direccional También funciona Pero Compramos leds Así que Vamos a aprovechar de una vez Cuñada me amparo Con el dedo quebrado No puedo Ayúdame a jalar esa babosa Si quieres échate la vuelta Te la jalo, cuñada Ahí está la cámara, abuelo Te vas a ver ¿Cuáles? ¿Cuáles de todos? Sácalos Este, por favor Este, todos los que son chuponcitos Los vamos a poner a letras No, está ya Si, es que se puede Si no, agárrate una pinza Porque yo no puedo hacer fuerza con los dedos No, sale a pegar Estaba jalando los cables Ahí está el tos ¿No la ve? O sea, tiene que Agárrate la pinza de punta Esta no, la otra Yo voy a ver uno ahí Una punta Lo pasan con la tijera Vamos a hacer Vamos a hacer No, no No No, no está ya adentro De algún lado Acá lo veo Vamos a ver con esta A ver A ver, es esta Un chiquitito Este está como medio quemado Acá hay Joder A mí se me hace que está quemado Acá, pero antes Venían pegadas Venían ¿Tú te has enrollado? Sí No, que sí No sé que sea Alguien no me trajo Oh, ahí ve Y luces altas En detalles que pasa en el foco Porque ocupo así Funciona de todas maneras Andando y andando Estamos de luces altas Y de todas maneras Listo Compatible también con luces altas Y lo bueno que le pregunte Pero por lo menos Pero por lo menos uno debe estar vivo Este está bueno No más que hice la grandosísima estupidez De quitarlos todos Y no checar Ahorita voy a tener que prender Las direccionales y eso Para saber cuál es cuál Pero ando batallando con la mano O sea que hago medio milagro Ok Este me prendió Vamos a darle la vuelta Este prendió el switch Puede ser Eso es en neutral Según Este tiene falso Direccional Si porque puse Las intermitentes Que le agregué En las direccionales No van a funcionar estos Lo más seguro Bueno si funciona en direccional El detalle es que Este hay que cambiarlo para acá Y este lo de acá Normal Se supone que es el de la neutral Pero no me lo está marcando Porque queda pegado Aprendido Si Ese es el problema De cuando utilizas los Los leds Porque son dios Prefiero dejar Las dos direccionales Analos A ver cuño Jalala Sin ofender Direccional Y direccional Y el otro ¿Tiene posición? No Eso no tiene posición Esto lo guardamos En dado caso Y debería estar Esa es la direccional De acá Está bien Esa es la direccional Del otro lado Funcionando El de altas también Y de neutral Ahorita no puedo moverle De neutral Pero Esto funciona Esa es La conversión tan difícil A leds Del tablero Nos faltó uno Por desgracia Pues no le hagan caso De la refaccionaria Son cinco en total Pues cómprense seis Para que tenga refacción Puñado No le hagas caso De la refaccionaria Te dije ¿Cuánto tiempo que traía? Uno Y si pues era uno de acá Y si prende y todo Pero